Mira Lupe, ven a ver esto rápido. ¿Y esta? ¿Dónde está? ¿Y en qué parte es? ¿En la aloe vera? No, una moscasita que entró en la plástica. ¿Pero eso que se mueve ahí? Es de su pata. Ya su cabeza la venía. No, no se ve. No, no se vea. Si, una moscas que le pide. Si, una moscas que le pide. Parece una rana. Mira como se le muena. Parece una rana. y 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